En el marco de la celebración del Día del Niño, el presidente Juan Orlando Hernández se inauguró este día el Hospital María de Especialidades Pediáticas, acompañado por la primera dama de la Nación Ana García de Hernández, autoridades del gobierno y la presencia del expresidente de Honduras, Carlos Roberto Flores. De esta manera el hospital se convertirá en un punto de referencia y de respuesta, donde los 28 hospitales públicos del país van a poder referir a niños y niñas a este centro asistencial. Felicidades a los niños de Honduras y quiero agradecer a Dios, nuestro Señor, por darnos esta hermosa oportunidad. Siempre que sobrevolaba por aquí, desde que estaba el presidente del Congreso y algunas veces que venía aquí a Gafam, miraba este majestuoso edificio. Y realmente que sería pecado, sería una falta que no nos podríamos perdonar, que esto siguiera sin dar el servicio que tiene que dar. ¿Tenemos dificultades económicas? Sí, es cierto, grandes. Pero las prioridades son las prioridades. Y tenemos que poner siempre la persona humana como prioridad de la acción pública, de la acción política. Y dentro de las personas a los más vulnerables, a los que más necesitan. El hospital María será manejado bajo una administración descentralizada, con gestión por resultados a través de la Fundación María, mientras que la Secretaría de Salud registrará los resultados a fin de que se pueda atender a miles de niños en todo el país. Este fue un día que hace varios meses atrás, junto con la Secretaría de Salud y junto con la Junta Directiva de la Fundación Amigos del Hospital María, nos reunimos a trabajar, a pensar qué podíamos hacer. Y pusimos una fecha. Dijimos, podremos estar listos para el 10 de septiembre. Y como Juan Orlando nos ha hecho siempre, necesitamos darle resultados al pueblo hondureño. Pues nos fijamos en esa fecha y hoy la verdad que me siento muy orgullosa de todo el equipo, de toda la Fundación, la Secretaría de Salud, de todos los que han puesto su granito de arena para hacer realidad este sueño de muchos años. Por otra parte, el hospital empezará a funcionar en diferentes etapas. Y la primera etapa será con una consulta externa, donde van a funcionar diferentes especialidades como neurología, neumología, cardiología, entre otras. Hoy concretizamos un acto que constituye un paso más para el logro de este nuevo sistema que el país está urgido. Y digo, un paso más porque hoy por hoy ya tenemos más de un millón de hondureños que en el primer nivel de atención están siendo atendidos con una modalidad de gestión y atención más eficiente y con mayor calidad. Y porque este será el tercer hospital que va a funcionar de esa manera, por una gestión por resultados y una modalidad descentralizada. Asimismo, el expresidente de Honduras, Carlos Roberto Flores, agradeció al presidente Hernández a nombre de la Fundación María por el apoyo brindado y por abrir espacios como el Hospital María, en el que se atenderán a miles de niños hondureños. Queridos amigos y amigas todos, la apertura de este hospital María de especialidades pediátricas invade mi corazón con un hondo arrebato de emotiva alegría. honor nos hace el presidente Juan Orlando Hernández y su linda esposa Ana de Hernández de estar aquí abriendo esta ventana de esperanza a nuestros niños que por años con impaciencia han aguardado si atiendan sus ingentes necesidades de salud con el esmero que merecen. Este emprendimiento ha sido una larga jornada abordada por buenas personas. Con la inauguración del Hospital María de Honduras alcanzará niveles de países latinoamericanos en la atención de niños y se estará realizando de manera organizada y responsable. Para Televisión Nacional de Honduras, Jairo Rivera Mena.